Lilian Ruiz del Comité Pro Liberación de Presos Políticos afirman que continúan trabajando para exigir la liberación de las personas detenidas que todavía se encuentran en el sistema carcelario. Sí, la ley está actualizada, nosotros sabemos que se nos quedó un remanente de 65 presos políticos y es importante mencionar que dentro de estos presos políticos que quedaron en la actualidad tenemos un menor de edad, violándole completamente sus derechos porque no tendría por qué estar preso de la manera que está porque él ya está en el sistema penitenciario y por parte del comité nosotros seguimos siempre en la lucha con las denuncias internacionales y nacionales, seguimos abogando porque estos jóvenes, todos los presos políticos sean liberados de manera inmediata, pero que sea una liberación efectiva porque si nos ponemos a analizar, los que salieron anteriormente no fueron escarcelados, pero algunos con algunas condiciones del régimen que se fue, nada más les cambiaron el régimen cautelar, pero nosotros seguimos exigiendo que sea una liberación total. Ruiz afirmó que existen casos que los familiares por temor a represalias no denuncian de manera pública, además señala que es necesario darle seguimiento incluso a los excarcelados quienes todavía continúan bajo asedio. Es importante también hacer mención de que nuestros excarcelados, de los que salieron al inicio, siguen siendo siempre perseguidos, siguen siendo asediados y es lo que nosotros nos queremos porque con la situación esta de la amnistía, el joven o los presos que salieron de esa amnistiada no pueden gozar de sus plenos derechos y libertades como ciudadanos. El comité todavía contabiliza 65 casos de personas detenidas y esperan pronto puedan quedar en libertad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.